¡Cocinamos en las delicias de Maite, pollo asado en olla express! ¡Más fácil y rápido imposible! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestro pollo, tanto por fuera como por dentro. Le ponemos pimienta negra, si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor. Esta receta de pollo asado es ideal para esos días que no tienes tiempo de cocinar, pero quieres comer algo súper saludable. Pues te aconsejo esta receta. Una vez que tengamos el pollo salpimentado, le damos un buen masaje. En una sartén ponemos la mantequilla. Cuando esté la mantequilla fundida, ponemos el pollo. Y lo que tenemos que hacer es dorar el pollo muy bien por todos lados. Solamente lo único que queremos es que coja color. Mientras que el pollo se va dorando, vamos a pelar todos los ajos. Y el limón lo vamos a cortar en cuatro trozos. Metemos dentro del pollo los trozos de limón y los dientes de ajo que lo hemos pelado. También podéis meterlo sin pelar, pero a mí me gusta más de esta manera. En la sartén donde hemos dorado el pollo, vamos a añadirle el tomillo o la hierba que hayamos elegido. Y el vino blanco. Lo mezclamos y dejamos unos minutos para que el alcohol se evapore. Ponemos en la olla expré el pollo con todos los ingredientes que tenemos en la sartén. Ponemos en el fuego, a fuego medio, en vitro, al número 6 aproximadamente. Cerramos muy bien y le ponemos el pitorro. Cuando el pitorro empiece a dar vuelta, contamos de 20 a 25 minutos. Una vez que haya pasado el tiempo, apartamos el fuego de la olla, quitamos el pitorro y dejamos que salga el vapor antes de abrir la olla. Esto es muy importante. Y mirad, ya podemos disfrutar de este delicioso pollo asado. Fácil y muy, muy rápido de hacer. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo asado en olla expré. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.